El Gobierno Nacional desmintió haber hecho un viaje de dos días a las Islas Aicheles por parte de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, como afirmó un programa de Canal 13. Lo hizo a través de un comunicado, aportó información y sobre este tema nosotros conversamos con Oscar Parrilli, Secretario General de la Presidencia. Secretario Oscar Parrilli, buenos días. Por supuesto, queríamos conocer su opinión acerca de la denuncia que se ha conocido durante la jornada del domingo en un programa de Canal 13, el programa del periodista Lanata. Bueno, mire, durante el día viernes y sábado, tanto el señor Lanata a través de Twitter como Canal 13 y TN, estuvieron haciendo adelantos de un anuncio que iban a hacer de un programa periodístico que iba a salir el domingo donde iba el final del destino de la ruta del dinero K, de la corrupción, el diputado Milman también hablando de eso, y mostraban imágenes de la Isla Aicheles, un paraíso turístico con gran lujo, ostentación y además un paraíso fiscal. Entonces, evidentemente, estaban construyendo toda una escena, una puesta en escena de ligar a la presidenta con las tentaciones, el lujo, los paraísos fiscales y que poco menos que estaba llevando las valijas de plata de la bóveda supuesta que había en gallegos, ahora, en un avión hasta las Islas Aicheles. Entonces, frente a esto, nos pusimos a trabajar el sábado para salir rápidamente a responderle y fue lo que hicimos el mismo a la noche, respondiendo a las mentiras de este señor. La primera mentira es que ellos dicen que la presidenta estuvo dos noches y dos días en la isla del Aicheles, una empresa inglesa, Chapman Freedborg, un avión de matrícula inglesa, y además el itinerario, el regreso, no lo define la presidenta de decir, yo quiero ir a tal lugar, sino que se define en función de la ruta, las características del aeropuerto, la seguridad, los servicios que prestan, en conjunto la Casa Militar, junto con la empresa operadora de la avión inglesa, que definió que ese vuelo de regreso de Hanoi a Buenos Aires iba a ser con una escala en la isla, en la República de Seychelles, y otra escala técnica en Ápil, también en África. Así que salió de Hanoi el lunes 21 a las 11 de la noche, precisamente, y el martes 22 llegó a la isla de Victoria, en Seychelles, a las 3.50 de la mañana. Y ese mismo día, el día martes, es decir, llegó a las 3.50 de la mañana, y el mismo día martes, a las 7.25 de la tarde, el vuelo siguió viaje. ¿Por qué se hizo la escala ahí? Bueno, en primer lugar, porque fue lo aconsejado por la Casa Militar y la empresa inglesa, porque ahí no solamente había que hacer combustible y servicios del avión, sino que además debía cumplir con un descanso mínimo la tripulación, venía ya de volar aproximadamente 7 horas anteriores y le quedaba todavía un vuelo como de 5 o 6 horas más. Y bueno, las normas internacionales establecían que en ese lugar donde la tripulación tenía que descansar. Llegaron a las 4 de la mañana, durmieron 8 o 10 horas, y a las 5 de la tarde volvieron a salir ya con destino a Appington, donde hicieron una escala de una hora y media solamente combustible, y de ahí volaron 12 horas más hasta el aeropuerto de Buenos Aires, donde llegaron el miércoles 23 a las 5.25, a las 5 de la mañana, 5 y 30 aproximadamente, luego de 26 horas de vuelo. Entonces, la primera mentira de la Nata estuvo dos días, estuvo apenas 13 horas. Segunda mentira, de que ellos hubieran elegido ese destino. No es así, no elegí el destino, sino que el destino que determinó la Casa Militar, conjuntamente con la empresa que se contrató los servicios del avión para hacer el regreso desde Hanoi a Buenos Aires. Tercer mentira del señor Lanata, que dice que no se informó de una escala que se mantuvo en el jurantismo. Mentira, está en el decreto de la lectura oficial del 10 de enero, donde se dice precisamente que además de Cuba, Emiratos, estaba esta isla. ¿Y por qué estaba esta isla? Porque ahí no era una escala técnica donde la presidenta se queda dentro del avión. Ahí tenía que bajar. Entonces, por eso, imagina si usted lo hubiera pasado que no se hubiera dicho nada de esta escala técnica ahí, y la presidenta hubiera bajado esas 12, 13 horas. ¿Qué estarían diciendo ahora? ¿Cuántos pedidos de informe secretamente, ocultamente, la presidenta bajó? Bueno, todo mentira lo que dijeron. Tercer mentira, cuarta mentira, que la Argentina, pedido del Ascar, había sacado a la República Seychelles de los paraísos fiscales. Mentira. Comunicado de la AFIP, que dice que para la dirección argentina y para el gobierno argentino la República Seychelles sigue siendo un paraíso fiscal. Bueno, estas son todas las mentiras que tuvimos la necesidad de salir a aclarar, porque ya Rayana con la crueldad, la maldad, realmente de mentir tanto, ¿no? y de crear escenarios y crear situaciones totalmente ficticias y armadas como un show mediático.